Mañana estaríamos recibiendo las vacunas antigripales, ya que la idea era recibirla en el periodo de abril, en el transcurso de la primera quincena. Así, como te dije, la estaríamos recibiendo mañana, si Dios quiere. Ya hemos organizado cómo se van a distribuir las vacunas a nivel provincial. Así que el día lunes cada departamento, organizadamente, estarán concurriendo el día lunes a retirar las vacunas para ser distribuidas en cada establecimiento de salud. Como llega el mañana y teniendo en cuenta Semana Santa, ¿la distribución por eso se hace recién el lunes? Por eso se hace un impasse. El día lunes se recibe porque son bastantes bultos de cantidad de vacunas que llegan. A eso les lleva demora a los chicos, tener que bajarlas, acomodarlas. Y bueno, no hay capacidad para poder el mismo día de recepción tener que distribuir. Aparte, recordamos que son varios establecimientos de salud. ¿Están contabilizados para cada departamento? Sí, eso está, como ya te comentaba, eso está dividido en base a lo que se ha informado en la campaña antigripal del año pasado. La ministra de Salud hizo mención a que no tenían conocimiento específico de por qué se demoraron. ¿Finalmente tuvieron conocimiento al respecto? Sí, en realidad, digamos, esto ya estaba planificado también desde la parte de Nación. A lo mejor la ministra se hacía referencia a otras cuestiones, pero con respecto a antigripal, digamos, por normativa dentro del alineamiento de antigripal, ya estaba especificado que las vacunas antigripales iban a venir en el mes de abril. Pero de todos modos, ella dijo, ya están demoradas porque además hay muchas consultas. ¿En abril debería comenzar la aplicación o no? Sí, digamos, lo ideal es aplicarse la vacuna en marzo o abril, que es antes que llegue el frío. Por el momento, bueno, no llegó el frío, pero bueno, las tenemos, las vamos a tener ahora, así que comenzaremos inmediatamente a aplicar las vacunas. ¿A quiénes se vacunan primero? ¿Personal de salud, como siempre? Los grupos de riesgo, los grupos de riesgo se van a comenzar con personal de salud, embarazadas, cualquier semestre de gestación. Comenzamos también con púrperas, hasta 10 días postparto y mayores de 65 años de edad, tengan obra social o no. Acá el criterio es la edad de los mayores de 65 años de edad. Y comenzamos también con los chicos de 6 meses a 24. Gracias por ver el video.